Vamos a ver contra qué nos enfrentamos Contra heavencraft 1-2, igual que yo Voy primero, no es muy favorable con este mazo Pero bueno, vale Tú me gustaría que me tocaras más adelante Esto está bien, porque yendo primero Esta, en el turno de evolución, voy a tenerla Vale, tengo la otra goblin Sacresplea de mano, ole La mejor carta que puedes tener de mano Con heavencraft Sin lugar a dudas Ostras Este tiene que morir ahora mismo Es una putada perder una criatura Pero es que tiene que morir Si no, me está pegando tigres todo el puto día Y viendo eso Esto es Un Elena's Player El mazo que mejor aprovecha las curaciones es Elena's Player Ahí está Pues eso me toca un poquito la moral Porque no tengo ninguna función Para acabar con ella A ver qué bichotron me saca ahora Coste 4 Y robando 3 cartas Puede ser cualquier cosa Otra saca flea Y con turno 3 Puede tirarme al angelito No, al conejo Al caso es lo mismo Es un bichotron La fortuna de Hunter Al menos se va a estampar contra ella Pero ya Ya me toca la moral Si Fortuna de Hunter No me va a morir Se va a quedar uno de vida Pero bueno Es un mal menor Y un gobble de mierda Bueno, bajará con la gobble En fin Después de mi siguiente turno Va a tener el tenis Lo más seguro ¿La evolución deseada? Wow Hola Hailing Esports Mira, ya tengo el Grimir Para Hyperlate Goblin Líder Tendría que evolucionarla O alguien de estos Voy a evolucionar algún tonto de estos Porque la Goblin Líder Puede aguantar un temis O Al menos cumplir una función De tener que quitársela de encima Y vamos a robar Oh no No, no, no ¿Qué coño estoy haciendo? Este Que el siguiente turno Es turno 7 Estoy muy tonto Si no me mata a esos tres Le voy a pegar una hostia muy engorda Vale Pero no puedes usar las pociones Con mucho puedes evolucionarlo Y matarme a uno de esos Que seguramente será La Goblin Princess Pero a mí me lo sudo bastante Vale Better for me Este me fabrica dos Lo justo y necesario ¿Por qué no he estampado esto? Es cuando me saliera rentable Porque es daño Que hubiera perdido ¿Qué tengo ahora para fabricar la zombie party? En caso de querer criaturas Veas que al área Tiene dos pociones No hay que olvidarse de eso Y es radian Vale, se cura un poquito Un poco bastante No tenemos evoluciones ninguno de los dos Es un punto a mi favor Bien gordo Un Goblin líder Y la zombie party Estoy por usar la zombie party Pero primero vamos a tocarla a ella Si no perder un zombie Y así al menos le voy a intentar forzar el temi Sin más Voy a matarme al Goblin este Y robo Ya que Lo más probable es que use un temis Uy Qué pena que no me tocaste antes Este bicho Si me hubiera tocado antes Los temis me la sudan Y así me toca otro de estos Y no uso un temis Tengo la victoria casi Totalmente a mi favor No tiene para el temis Vale, doble curación En ella Pero no tienes evoluciones Te vas a tirar una poción Es lo más lógico No, una conejita Uf, vaya bicho ¿Cómo lo puedo contrarrestar? Esa es una buena pregunta Joder, tú otra vez A ver Tengo 7 8, 9 10, 11 11 daños Ahora mismo Insuficientes Correcto Y tiene ya 10 daños Y contando con 2 pociones Son Uf Con una poción Ya son 14 Y con otra Son 18 Guau Tiene ya Insta kill El cabrón Tengo que matar a uno de esos dos Mucho que me pese Conejita fuera Vamos a quedar con todo Y bajamos a este tonto Que lo podemos matar Porque ya cumplió su función Y me deja un esqueleto igualmente Vale Tengo cositas interesantes Para el turno 10 Pero hay que recordar Las dos pociones Que tiene Me puedo emplear Un hostión ahora De 10 Con esa Una poción Uy Me va iniciando De la izquierda No contaba yo con eso Lo acabo de robar ahora Si no lo hubiera jugado antes Vale Y así es como gana este mazo Pesado Y con mil bichos Hay que reconocer Que no es el mazo más potente Porque no tienen los bichos Que matan A cosas sin target Pero Tiene su función De ser un mid-range Bastante eficiente Y siempre Tiene la mano llena Porque Tiene siempre Arquitecturas en mesa Que se fabrican Entre sí Y todo lo demás Voy a mostrar el mazo A ver Una explicación rápida Del mazo sería Que es De hiper early ¿Por qué? Porque mira Tiene en turno 1 Tiene 7 cartas Es una puta locura eso 7 cartas en turno 1 Y en turno 2 Tenemos 11 Tenemos la mayoría Del mazo prácticamente Aquí ¿Cómo lo aprovechamos? Pues Tenemos A los goblins Que son La criatura básica De neutrales Y Tenemos también A este Para incrementar La potencia de los goblins Y hacerlos un 2-2 Si nos cansamos De los goblins O Cosas como Por ejemplo Bajar a este tonto Se queda como un 1-1 Ya no nos sirve para nada Entonces Matarlo para robar Siempre es eficiente Tenemos también A Liria Que es un Una carta neutral De las mejores que hay Por el tema de la evolución completa Y uno de daño Son 5 daños en total Y Esta Que hace más o menos La misma función Pero esta es más útil Teniendo en cuenta Que tenemos Al goblins Tenemos al Al mermai Tenemos a La zanahoria Al goblin líder Es muy Muy útil Una carta que no me salió Es esta Para matar Las criaturas evolucionadas Vas a fabricar Mil almas Entonces esto Siempre te sale worth it Tenemos también A la zombie party Para En late Fabricar un montón De zombies Y ayudar A una hostia bien gorda O Simplemente para pegar De 3 En turnos bajos Es como la carta De bloodcraft Muy útil Y que en ley Tiene más funcionalidad Que la otra Al chico La zanahoria Para Estar fabricando Constantemente Criaturas Y no quedando sin mano Porque al fin y al cabo Nos fabrica una zanahoria En la mano Eso siempre viene bien El ciclón Para finiquitar partidas Y quitarnos cosas molestas De delante Esta carta La tengo más que conocida Sobre todo en mazos míos Que la meto en casi todos El goblin líder Porque está rutísimo Mantiene una presión Constante en mesa Desde el turno 3 Y yo creo que va a ser Una de las nerfeadas Porque Con un turno 3 Te aseguras 2 de ataque Y 4 de defensa Porque vas a fabricar Un goblin mínimo Al finalizar el turno Alicia Obviamente Tú vas a estar fabricando Un montón de criaturas Que si goblins Que si zanahorias Que si Con la goblin princess Más goblins Este va a ser Siempre útil Incluso con el greenbeard Tenemos a este Para En caso de que nos tire un tevis Que no nos preocupe Y nos quedemos con criaturas En mesa Para pegar el ostión padre Con nuestro querido Héctor Que como todos sabemos Usando la necromancia Nos llena la mesa Con zombies Pero Aparte Da un más 2 más 0 A todas las criaturas Que no sean el mismo Incluyendo ya las que estaban Para eso nos conviene El quedarnos con esqueletos 1-1 Porque pasarían a ser 3-1 Si lo tienen de bajar Nuestra criatura Y lo de las almas Nos da absolutamente igual Las almas Tengo un splash Que sería El tirano Solo tengo una carta Porque No sabía que meter Y esto es un finisher Es un bajamul Con tormentas Y tienes 20 almas Va a estar fabricando Constantemente almas Los únicos que consumen almas Son el Héctor Y Nuestra querida Loli Pero esta va a ser Muy circunstancial Usar la necromancia Con ella Porque es para matar A las evolucionadas Y ya está Y me quedaría por hablar A la fortuna de Hunter Porque nos fabrica Otro Googling Que es un 2-2 Por coste 0 Aparte Ella es un Visotron 5-6 cuando evoluciona Que es mayormente Donde vamos a usar Las evoluciones En ella misma Y con ello Nos buscaríamos A todas estas cartas De coste 2 o inferior Preferiblemente Sería para buscarla a ella Porque es para momentos Ya avanzados De la partida Y como ya hablé antes La Googling Princess La criatura De coste 5 Que más presión de mesa Pone Porque te fabrica Dos criaturas Aparte de sí misma Vale que ella es un 2-1 Pero es que te da igual Porque cuando muere Te pone al Gobling King Que es un 5-5 Por coste 4 Y además tiene guardián Es super worth it Y sigue siendo neutral Para que Alicia Haga de las suyas Aparte de todo ello Es un mazo Relativamente barato Porque aunque Tiene aquí Al Grimmir Que es dorada Y a la Loli Y el Tirano Es un Splash Porque a mi me apetece Básicamente Por tener algo Super tocho Y sorprender en late Legendarias Por así decirlo Que es lo caro De este juego Solo tiene 6 legendarias Y son de las nuevas ediciones Por lo tanto Te puede tocar fácilmente Abriendo sobres Y esto sería todo por hoy Este es el mazo Que tengo yo aquí Preparado De Shadowcraft Como podéis ver Va bastante bien Y a partir de mañana Pasado Os tengo pensado ya El tema de las noticias Porque van a anunciar ya Las cartas que van a ser Nerfeadas Que van a ser 5 segundos Dijeron Yo espero que a lo mejor Sean hasta 6 Pero como no está nada claro Y están hablando mucho Especulaciones en Reddit Y en foros japoneses Pues entonces No hay nada claro Y no me gusta Dar información falsa Así que mejor Esperarse un poquito Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!